Por bien, bienvenida a bordo a nuestro destino a la ciudad de Madrid. Al momento hemos finalizado con nuestro abordaje, estamos pendientes por el cierre de las bodegas de carga. Estimamos tener una demora de unos 15 a 20 minutos debido a las condiciones de viento en la pista que está operando en el aeropuerto El Dorado. Tenemos una componente de viento de cola con lo cual no podríamos despegar. Estamos haciendo un ajuste con el peso y la carga transportada para poder utilizar la pista en uso. Esto nos está ocasionando una demora de unos 15 minutos aproximadamente. Por su atención y comprensión, muchas gracias. Señoras y señores, la puerta principal ha sido cerrada. Invitamos a prestar atención a las indicaciones de la tripulación. Ladies and gentlemen, the main door has been closed. We invite you to pay attention to the crew instructions. El capitán Santiago Luna, los primeros oficiales, Hugo Vestrán, Jorge Lucena, Jorge Nacionales, jefe de cabina, Joseph Cárdenas. ¿Quién les habla? Y esta tripulación les damos la bienvenida a bordo del vuelo 026 de Avianca, destino al aeropuerto internacional en la ciudad de Madrid. Good afternoon, ladies and gentlemen, Avianca y Clara Laias, remember, Captain Santiago Luna, the first officer, Hugo Vestrán, Jorge Lucena, Jose González, Kevin Thurston, Joseph Cárdenas are speaking, and all the crew will welcome you aboard the Avianca Flight 033 bound to Madrid International Airport. Su seguridad es muy importante para nosotros, los invitamos a observar el siguiente video. Lucepi es importante a nosotros, nos recomiendo ver este video. Bienvenidos a bordo. La seguridad es prerequisito para nuestra operación, y en ello, a tripulantes y ajeros, tenemos un gran compromiso. Su cinturón de seguridad debe estar abochado y ajustado mientras permanezca sentado. Para hacerlo, introduzca la punta metálica en la hebilla y ajustelo alando la correa. La señal de cinturón encendida indica que debe estar sentado y con el cinturón de seguridad abrochado. Para desabrocharlo, levante la hebilla. En caso de presentarse una pérdida repentina de presión, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente desde la unidad de servicio arriba de su silla. Coloquela sobre nariz y boca, pase la banda alrededor de su cabeza y ajustela alando los extremos. Coloque primero su máscara y luego ayude a las personas que lo necesiten. Conserve la máscara puesta hasta que le indiquemos que la situación es normal. El avión está equipado con chalecos salvavidas. Ubique el suyo debajo o en el brazo de su silla. En caso de evacuación en el agua, retírelo de la bolsa plástica y pase su cabeza por la abertura. Pase la correa alrededor de su cintura. Abróchelo y ajústelo a su medida alando de la misma. Ínflelo al momento de salir del avión, alando las perillas rojas o soplando por las boquillas que están a cada lado. Este avión cuenta con ocho salidas de emergencia, cuatro a cada lado. En caso de evacuación y baja luminosidad, un sistema en el piso le irá hacia cada salida. Identifique desde ahora la salida más cercana. Esta podría estar incluso detrás de usted. Las salidas de emergencia deben permanecer siempre libres de objetos o equipaje. En caso de necesitar atención, arriba de su silla encostará el timbre de llamada. Está prohibido fumar durante todo el vuelo. La alteración o manipulación de los detectores de humo instalados en los baños atenta contra la seguridad del vuelo y es penalizada por las autoridades. Si necesita más información, por favor consulte las tarjetas de seguridad a bordo que se encuentran en el bolsillo frente a su silla o y afórmese con nuestra tripulación. Nuestro compromiso es su seguridad. Bienvenidos a bordo. La seguridad es una pre-requisita para nuestra operación. Nuestro equipo y nuestros pasajeros deben ser totalmente comprometidos a la seguridad. Por favor, mantén su silla encostada y ajustada mientras que se silla. Para hacer eso, corte el medio del medio de la silla en el bucle y ajuste el silla en la silla. Cuando el silla encostada, por favor permanecerse con su silla encostada. Para despegar su silla encostada, pulga en el bucle. Si hay una despegación de presión en la cabina, un masaje de oxígeno se desplaza automáticamente de la unidad de servicio sobre su silla. Pueda la masaje sobre su nariz y boca. Para despegue, verifique que el título de seguridad esté abrochado y ajustado. El espalda del asiento en posición vertical. La persiana de la venta es abierta en la venta visual asegurada. El control remoto de escala en el cortabao y el gancho debe estar guardado y asegurado. Con su seguridad, las cobijas deben estar dobladas y ubicadas en el bolsillo del asiento detrás de su espalda. Le recordamos que los aparatos electrónicos deben estar en modo avión. Y aquellos que incorporen en la tecnología deben estar apagados. Había que la circulación, esperamos que el título ya le vuelva. ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Vaya! Número 2 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 Número 2